Bueno, ahí van a quedar escrachadas. Yo como siempre estoy comiendo. Todos me critican porque yo siempre como. Hay que... La vida hay que alimentarse. Esperen que voy contestando. Algo que me preguntaron. Está buena la pregunta de ella. ¿Cómo va a ser? Ah, voy a contestar por acá más que poco. El parcial yo le digo TP porque es un... A ver, se la enfoca mejor acá. El parcial yo le digo TP. ¿Por qué? Ahí. ¿Sí? El parcial yo le digo TP. ¿Por qué? Porque en realidad se le dice TP al parcial acá en inglés. ¿Sí? En las materias de promoción directa se le dice TP. Entonces. Por eso se le dice TP. Pero no. Es un examen. O sea, por eso es un trabajo práctico evaluativo. ¿Sí? Ahí está. Entonces. Por eso recuerden que se aprueba con 7. No se aprueba con 4 como en las materias de parcial obligatorios. De final obligatorios. Se aprueba con... ¿Y qué? ¿No los manda por el formulario Google? ¿O cómo? El de ustedes es enfermería, segundo cuatrimestre. No, es un PDF. Es un PDF. Perdón, es un documento. Lo voy a mandar en versión documento. Para que ustedes lo puedan editar. Porque no todos tienen programas para editar PDFs. Pero sí la mayoría tienen para editar este documento de Word. Lo pueden editar con Word. Lo pueden editar con documentos de Google. O con cualquier otro programa que sea... Que puedan modificar este documento de Office. ¿Sí? Muy bien. Bueno. ¿Va a dar un tiempo determinado o... O sea, dentro de cuánto podemos presentar el todo? Y tienen 72 horas, como siempre doy yo. ¿Sí? Porque... Perfecto. Eso aparte fue siempre... Nos pusimos de acuerdo todos los profesores del área, junto con coordinación, o sea, con la coordinadora. ¿Por qué? Porque todos aparte de ser alumnos, la mayoría, hay gente que trabaja. Todos tienen una vida y una casa, también, aparte. Así que, bueno. Por todo eso, se da ese tiempo, no como si estuvieran presencial, que sería la hora y veinte que tenemos. Porque en modo presencial, o sea, siempre la hora y veinte, tal como damos la clase acá. Así que, presencial, los nervios serían muchos más todavía. Uf, me muero en presencial. ¿Cómo? Me muero presencial, olvídese. Bueno. Tuvieron suerte, tuvieron suerte, vamos a decirlo así, de que fueran virtuales y que todavía no se volvieran a llamar a los profesores de materias, digamos, teóricas, para que fueran clases nuevamente presenciales, ¿viste? Más que nada, yo creo que es porque no hay suficiente espacio físico en el instituto. Si fuera un instituto tipo capacidad, tipo hospital, que hay escuelas como tipo acá en provincia, y en capital que están las escuelas normales, las escuelas normales son las que formaban antiguamente maestros, y también tienen profesorados, eran turno noche o tarde. Esas escuelas, al tener todo ese tipo de formación, tienen planta baja, donde yo hice el profesorado, planta baja, primer piso y segundo piso. Y todo aula. Y es un edificio que tiene lo que llaman martillo en una parte. ¿Qué es el martillo? Es una parte donde vos girás a la izquierda y hay una fila llena de aulas igual, estando en planta baja, primer piso, segundo piso. O sea, es lo más parecido a un hospital, pero con forma de escuela, digamos. Ahí, donde vos dobles o entres, ves una puerta que es un aula, el laboratorio de idioma o lo que sea, biblioteca. Bueno, una cosa así. Así que bueno, si fuera así el instituto, seguramente tendríamos espacio suficiente para hacer las burbujas hasta que se admita otra vez toda la gente junta. Así que bueno. Bueno, en este PDF que ustedes ven acá, obviamente lo que vamos a ver son, más que nada concentrarnos en la lista de especialistas que tenemos acá. Que la mayoría, como pueden ver, y pasa mucho en inglés técnico, son, la mayoría son como pueden ver, la mayoría son muy similares, no todos obviamente, pero la mayoría son muy similares a los nombres en español. Voy a dar el ejemplo este antes de empezar con el párrafo introductorio. Pero por ejemplo, fíjense ese que yo resalté ahí, en amarillo. Allergist. Es muy similar el nombre. La mayoría derivan del latín. Y digamos que son muy similares a los nombres en español. Por eso ahí obviamente el nombre del especialista que tenemos ahí es el especialista en alergia e inmunología. Esa es la carrera. Ustedes saben que la carrera es alergia e inmunología. Con lo cual, es, digamos, un bastante, todas las carreras del área de la salud son jodidas en un punto. Pueden tener momentos o secciones un poquito más sencillas, pero siempre hay, todo, todo, todo tiene su cosa. ¿Sí? Incluso el área de la salud para los animales, los que cursan veterinaria. Yo conozco gente conocida, hijos de conocidos, amigos míos también, que cursaron veterinaria hasta que tuvieron que ir a hacer la primera práctica. Porque obviamente el que hace veterinaria ama a los animales. ¿Cómo podemos llegar a amar todos a los animales? Pero tienen un amor especial. Se supone que tienen un amor especial. Esta gente, que yo conozco, incluso amigos míos, es tanto, o sea, lo amaban de una manera, pero cuando se dieron cuenta, cuando entraron a la sala donde tenían que hacer las prácticas, y vieron ahí a los perros, a un perro que tenían que ver, un gato que tenían que ver, obviamente no estaban vivos. Los llevaron a ver, un perro, el cadáver de un perro, el cadáver de un gato, y se imaginaban, este puede ser mi gato, decía una, ¿no? Entonces como que hizo esa clase, y después largó la carrera. Es medio complicado. Y cuando tenés que empezar a hacer disección, o abrir, peor todavía. Así que bueno. Bueno. Fíjense que dice, sobre los médicos especialistas, acá, son expertos, expertos mejor dicho, experts. Obviamente tenemos la palabra medicina también, medicine, ¿sí? Medicine, que es como, se dice medicina en inglés, son expertos, pero no en toda la medicina, sino que fíjense la expresión que tenemos acá, que resalté, ciertos campos, ciertos campos de la medicina. esta es la palabra, la primera de las dos, es la palabra cierto, ciertos, cierta, o ciertas. ¿Sí? Es un adjetivo. En inglés los adjetivos no son ni masculinos ni femeninos, son masculinos, femeninos y neutros en la misma palabra. O sea, tienen los tres géneros en una sola palabra. ¿Cómo sabemos cómo lo vamos a traducir? Y sí o sí tenemos que ver, sí o sí tenemos que ver, el sustantivo que viene después. Porque si no, no sabemos si es masculino, si es femenino, si es neutro. En inglés es inclusivo, más o menos, desde el año en que se empezó a usar, que fue el año 1066, después de Cristo. O sea, imagínense, un adjetivo puede ser masculino, puede ser femenino, puede ser neutro, así que hay de todo. Bueno, expertos en ciertos campos, esta palabra que está acá, fields, es campos. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los especialistas? Son expertos en ciertos campos, no en todos, obviamente. en ciertos campos de la medicina. Acá tenemos el verbo treat. Es el verbo tratar. ¿Sí? El verbo tratar. ¿Qué es lo que tratan los especialistas? Partes específicas. Partes específicas específicas del cuerpo. Partes específicas del cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden la palabra body, cuerpo. A veces, dice, fíjense, acá hay una palabra, antes de seguir, esta, either, E, y latina, T, H, E, R. Esa palabra quiere decir, o bien, o bien una cosa, o bien otra. Cuando queremos nombrar dos cosas que tienen el mismo grado, el mismo valor, o para ir alternando. Dice, tratan, o bien, partes específicas del cuerpo, los especialistas, y acá dos ejemplos de partes específicas del cuerpo que pueden tratar un especialista. Esta primera, BAC. BAC es la espalda. Hay un especialista en espalda, muchos dirán, es un reumatol, perdón, puede ser un traumatólogo, ¿sí? No te estoy escuchando. Ahora sí. Bueno, si cuando tengan una pregunta, activen el audio, así puedo, puedo escucharles la pregunta, ¿sí? BAC, entonces espalda. Hay un especialista en espalda, que está en esta lista, que no es el kinesiólogo, ni es el traumatólogo, es un especialista, otro, tiene otro nombre, ¿sí? Luego tenemos otra parte del cuerpo que la vimos en el PDF pasado, que es brain, el cerebro, que también hay un especialista. ¿Cuál es el especialista en el cerebro? ¿El neurólogo? El neurólogo, claro. El neurólogo, que es generalmente el neurólogo, casi siempre, también depende de la obra social, del lugar donde uno se vaya a atender, pero por ejemplo, cuando yo fui a pedir el turno al hospital de clínicas, me dijeron que para neurología, sí o sí, primero tengo que pasar por médico clínico, para que el lugar. ¿Por qué? Generalmente lo hacen a veces no por prevención, porque después de última es el profesional el que toma la decisión del tratamiento tuyo, pero generalmente por la medicación que se suele dar en neurología, ¿no? Muchos de la medicación que se da en neurología afecta directamente el sistema nervioso central, obviamente, y haciendo uso y abuso puede ser complicado, ¿sí? Ya de por sí, una de las cosas que más, medicación neurológica que más se vende es el famoso pridinol, que es el relajante muscular, que afecta directamente al sistema nervioso central, neurorelajante, o sea, relajante todo, neurodepresor, como se le llama, y es jodido, o sea, se vende solo, pero generalmente se lo vende con diclofenac para esos dolores que son bastante fuertes, ¿sí? Y después tenemos los otros tipos de medicamentos que directamente son para desinflamar los nervios, ¿sí? Antineuríticos se llaman, los antineuríticos que directamente van a desinflamar el nervio, que es muy jodido, los nervios generalmente son de lo más jodido desinflamar que hay en el cuerpo, toma bastante tiempo, bastante tiempo, bueno, o también dice el PDF que se especializan, ahí tenemos el verbo especializar o especializarse en inglés, specialize, como ven es muy parecido en español, o se especializan en ciertas, enfermedades, que acá tenemos la palabra en inglés que estoy resaltando, enfermedades, esa es la palabra en inglés para enfermedades, rara, no es parecida, diseases, diseases en inglés es enfermedades, entonces dice que o bien tratan partes específicas del cuerpo, ¿sí? Specific parts of the body, or they specialize o se especializan en ciertas enfermedades, y acá tenemos esta enfermedad de morondanga, ¿no? Cancer, yo la, yo la, no, yo no la padecí, pero mi familia, mi mamá la padeció, así que lo viví muy de cerca el proceso de ese, lamentablemente, por uno de los tipos de cáncer que más afecta a la población, por lo menos argentina, creo que mundial también, que es el de colon, el de colon es de lo más común, lamentablemente, así que bueno, y por eso, este, tan, mi médico, mi médico clínico, me dice, ¿ya cumpliste 45? No, bueno, cuando cumplas 45 y por los antecedentes que tenés de tu familia, anda a hacerte una videocolonoscopía, me dice, por lo menos, me dice, si no te voy a estar molestando por teléfono a la madrugada, porque, más que nada por los antecedentes que tenés, más que por la edad, pero por la edad está bueno, a los 45 años ya hay que empezar a hacerse esos controles, así que bueno, entonces, el especialista que trata este tipo de enfermedad, aparte de otro tipo de tumores neoplásticos, es, ¿cuál? A ver, ¿cuál es el especialista en tumores, incluyendo? ¿El oncólogo? El oncólogo, sí, también, el oncólogo, bueno, y también está en la lista, ya vamos a ver que está en la lista de estos especialistas que están acá. Bien, al lado de esta palabra tan fea que recién que recién resalté, tenemos la expresión family doctors. Vamos a traducirla de atrás para adelante como si fuera un caso posesivo. Doctors, bueno, es transparente, las dos palabras son transparentes, muy parecidas al español. Doctors, habla obviamente de doctores, también se puede traducir como médicos, pero no es la palabra justa para médico, en inglés médico se dice physician, doctors, entonces doctores, y acá dice family, familia, doctores o médicos de familia, existen los médicos de familia, todavía, existen. Acá, la que atendía a mi mamá, en paz descanse, la doctora que atendía a mi mamá que sigue atendiendo, acá cuatro cuadras de mi casa, es médica clínica, médica de familia y médica generalista, que también existe la categoría médico generalista, yo no lo sabía, pero ella me dice sí que puede, está bien, si lo dice usted, doctora. Pero su propio sería el médico clínico de cabecera, hoy por hoy, sería algo así. Lo que en PAMI se conoce como médico de cabecera y fuera de PAMI también, que es el que atiende a toda la familia, a todo el grupo familiar, digamos. Antiguamente era el médico que atendía a todo el grupo familiar, médico de familia, estamos hablando de la década del 40, del 50, ¿no? Que de a poco se fue perdiendo, porque después del acceso a la medicina fue mucho más fácil, y ahora, bueno, ahora se llama médico clínico, Family Doctors, en inglés, entonces, es lo que se llama médicos clínicos. Bien, ¿qué es el título que uno recibe cuando termina de estudiar medicina? ¿No? Se recibe de médico clínico o como dice el sellito, fulanito de tal, médico, dice abajo. El famoso médico clínico que atiende en turno programado, por ejemplo, hablo de lo que yo sé por ejemplo en el hospital en el clínico, es el que te atiende con turno programado, los que te atienden en espontánea están en el último año de la residencia de médico, no son los que tienen, no son los que ya están recibidos, por eso van a ver que ellos no sellan, sino que van a buscar al jefe de su residencia o van a buscar una firma autorizada si le tienen que hacer una receta o firman con el sello del hospital de clínicas. ¿Sí? Bien. Entonces, los médicos de familia, los médicos de familia, los médicos clínicos, dicen que tienen una lista, esto estamos hablando de un texto que refiere a Estados Unidos. Acá generalmente, yo nunca vi esto que les voy a decir que dice el texto ahora, ¿sí? Dice que tienen una lista de especialistas locales o del área. Acá no. Allá tienen como si fuera la cartilla del... A ver, el tipo, el paciente viene y, bueno, ¿qué obra social es? Usted, tal. Bueno, donde se busca de la obra social del paciente la cartilla de los prestadores y ahí sabe cuáles son los especialistas del municipio o del lugar cercano que tiene. Entonces, dice que el médico clínico puede, acá tenemos el verbo CAN, que es el verbo poder, ¿sí? Poder, C-A-N, CAN, ¿qué puede hacer? Puede ayudar, HELP, ¿sí? Puede ayudar a los pacientes ¿a qué? A este verbo raro que está acá, CHWS, C-H-W-S, ELEGIR. Puede ayudar a los pacientes a elegir ¿qué cosa? El especialista adecuado, R-I-L-A-T-G-H-T, el especialista adecuado para cada problema médico. Para cada problema médico. Eso que yo resalté, I-S-U-E Issue, quiere decir problema, ¿sí? No tiene que ver nada con la tintura, vieron que está la tintura y sube, ¿no? Les juro que me tenté, dijo la tintura. no es la de mejor calidad yo no se la recomiendo pero bueno cuando no hay esto aunque sea en el coso el sallecito ese después hacen desastres pero bueno yo nunca me teñí no necesito porque cada vez tengo menos pelo antes había pocas tinturas para hombre ahora todas son para antes estaba la tintura de mujer y la de hombre la de hombre era el grecia que ahora no se si lo siguen haciendo yo no yo desde los 30 y algo de años que ya me empecé a quedar pelado ya no me interesa y lo bueno es que tardo menos en la peluquería cada vez el peluquero tarda menos me cobra lo mismo pero tardo menos entonces eso es lo que dice el texto que hacen los médicos clínicos tienen una lista de especialistas ¿para qué? para ayudar a los pacientes a elegir el especialista adecuado para el problema que tengan en realidad acá en Argentina más que nada el médico clínico te deriva el médico clínico te deriva a un especialista si es necesario si no lo puede llevar él el tratamiento o hace interconsulta sin dejar de sin largarte a vos este te deriva bien entonces fíjense que dice que hay que en muchos casos hay especialistas que requieren require y fíjense en esta palabra referral está incluso en negrita es una palabra importante dentro de medicina tanto para pacientes como para para personal de salud referral fíjense que yo pronuncio con una sola R y hay dos R escritas se pronuncia con una sola R es medio raro para nosotros porque para nosotros una sola R ellos dos R seguidas la pronuncian como una sola R y suave referral 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 entonces ¿qué es referral? dice que hay especialistas que requieren referral ¿de dónde? de un médico clínico ¿qué es lo que el especialista a veces puede requerir de un médico clínico para atender al paciente? si no tenés eso no te atiendes ¿la historia clínica? ¿la historia clínica digamos la referencia? no la historia clínica si llegan a tener tu historia clínica buenísimo porque hay veces que tienen que empezar a hacer todo de vuelta la historia clínica dígame ¿los estudios previos? no creo que es un documento a veces tipo en una receta que te da el médico clínico para ir a ver por ejemplo en mi caso cuando fui a ver voy a ver al gastroenterólogo yo tengo acidez ya directamente dispepsia o sea vieron la dispepsia uno se hincha cuando come el diagnóstico ¿cómo? ¿diagnóstico? no el diagnóstico lo tiene que poner ¿una derivación? ¿cómo? que alguien me ayude bueno ¿te derivan? ¿a otro? claro ¿cómo se llama la acción ¿te dan? claro ¿te derivan? entonces el especialista requiere una ¿qué? del médico clínico una derivación ahí está exacto perdón por dar tantas vueltas pero quería que saliera la palabra porque yo sabía que ustedes la sabían o la tenían acá guardada derivación que en algunos médicos en algunos médicos le ponen en algunos documentos receta le ponen IC interconsulta le ponen algunos la interconsulta es como que ellos le dicen al médico que van a seguir el tratamiento más allá de mandarte a vos al especialista ellos van a seguir tú todo lo que vos hagas con el especialista es como que interconsulta le están diciendo al especialista que no solamente es una derivación sino que ellos van a volver que vos vas a volver con ellos como para que ellos incluyan en el en la historia clínica todo lo que el especialista te dijo a vos o sea a ver esto esto el otro que te dijo que te recetó todo que hoy en día es más fácil si en la institución en el nosocomio tienen la historia clínica digital es mucho más fácil bueno en el clínica tienen el sistema de historia clínica digital así que bueno yo lo pude comprobar la última vez que fui el médico clínico vio hasta lo que yo había dicho un médico clínico hace cinco años entonces tienen todo ahí mis antecedentes familiares todo están cruzados no se pareciera que está cruzado con el sistema de historia clínica de provincia me parece pero bueno vamos no lo sé la ciencia cierta así que bueno bueno entonces antes de ver un paciente muchos especialistas requieren allá acá también alguno pero no tanto como les dije una derivación que es esta palabra refer ¿sí? bien vamos a empezar con las listas si se llega a cortar volvemos a entrar pero Zoom me acaba de decir recién que eliminó la limitación de 40 minutos por lo menos para esta reunión así que si ustedes tienen que volver a entrar después cualquier cosa otra vez el enlace y vuelven a entrar bueno habíamos dicho entonces allergist allergist entonces alergista vamos a en algunas descripciones no me voy a detener pero en esta sí porque es interesante cuando habla del alergista que se especializa en determinar determining determinar obviamente la palabra que es lo que determina obviamente alergias ¿no? obvio pero tenemos dos de los dos de los tipos de alergias más comunes la primera esta que está acá esperen que no se seleccionó bien ahora la primera food F W D alergias food en inglés quiere decir comida food quiere decir comida o sea las alergias que vienen por el tema de la comida ¿cómo se la conocen? ustedes no sé si le escucharon el nombre alguna vez alergias alimenticias exacto muy bien alergias alimenticias son las que vienen por el tema de cuando hay intolerancia por ejemplo algún tipo de componente ingrediente de la comida por ejemplo intolerancia a la lactosa es una de las cosas que a mí nunca me gustaría tener porque a mí todo lo que es lácteo me gusta mucho manteca yogur hay un montón de cosas en la dieta por lo menos de los rioplatenses que está basado en los quesos bueno ¿quién cuando estaba cortando ¿quién a ver cuando uno está cortando el queso para la pizza ¿quién no agarra un pedacito y se lo come? y después le dice a los hijos no comás porque no queda pero uno lo come uno lo come y vos porque comes porque yo soy el que está haciendo ya está y si yo no lo hago vos no comes así que bueno listo si no te vas a comer a lo de tu tía a lo de tu madrina a lo de no sé a lo de la típica que estás haciendo el tuco y probás con el pancito ¿quién no lo hizo? el que no lo hizo exacto a ver qué rico yo antes me tomo igualmente en ayunas me tomo un omeprazol por el tema de la acidez por las dudas siempre no es porque no me guste ni porque estoy en la casa de alguien no es por nada si me ven tomar un omeprazol es por el tema de la acidez aunque esté muy muy suave el tuco o la salsa la que sea siempre me tomo porque puede llegar a darme así es bien alergia alimenticia intolerancia a la lactosa por ejemplo dije hay intolerancia por ejemplo hay gente que tiene alergia al chocolate lamentablemente a mí o sea a mí no me o sea si como mucho si me puede afectar el hígado porque me puede me cae muy pesado y después hay alergia al chocolate a la lactosa hay gente que tiene alergia a las nueces que no puede comer nueces porque se brota también y a otro tipo bueno hay alergia al pescado también alguno al pescado la celiaquía a los calamares ese tipo de cosas animales de mar sí a los mariscos claro también la celiaquía no sé si decir que es una especie de alergia aunque hay alergias que son no celíacas también hay intolerancia por ejemplo intolerancia al gluten no celíaca hay una que se llama intolerancia no celíaca al gluten o sea es una alergia que vos tenés al gluten pero que no te convierte en celíaco y se descubre por análisis de laboratorio no me acuerdo ahora cuál así que bueno pero no sé si es por amenazas o por alguna de esas cosas que te dan para el páncreas entonces toda alergia alimenticia que se determina por laboratorio generalmente y después tenés las otras que son las que se determinan más por la prueba de alergia que es la que te hacen los pinchacitos en la muñeca que es la que está al lado esta palabra rara que está al lado environmental environmental que quiere decir alergia ambiental ambiental entonces tenemos las alergias alimenticias y las alergias ambientales las alergias ambientales son las alergias a los ácaros de polvo las alergias a por ejemplo hay muchas a las flores al polen ahora que estamos sí es muy jodido alergia por ejemplo tenemos también yo tengo por ejemplo alergia al cambio de clima cuando cambia el clima de un día para el otro me puedo llegar si no estoy muy preparado me puedo llegar a se me puede empezar a inflamar acá yo de por sí tengo algo crónico que es rinitis alérgica o sea tengo rinitis obviamente toda esta zona de acá todo por acá y puede llegar a bajar hasta acá por proximidad o sea ya me ha pasado que a veces se me hinchan acá vieron cuando ustedes no sé si alguna vez les pasó que se le en días así de mucha humedad a mí a veces puede ser que me empiecen a retumbar los oídos y no es que tenga tapón de cera ni nada es por el mismo todo el mismo efecto ¿no? de toda esa alergia que tengo que a veces me ha llegado a bajar que puede pasar me dijo el alergista a veces puede llegar a bajarte empezar a picarte o empezar a directamente a rasparte la garganta y no es que tengas a ver con un antibiótico solo no se te va a pasar o sea a veces no es ni para un antibiótico a veces es la alergia que baja hasta acá dice entonces me dio un antibiótico de terceras generaciones de esos fuertes que tenés que tomar uno por día nada más acitromicina junto con una un antialérgico que viene todo en un solo comprimido o sea antibiótico más antialérgico en un solo comprimido se trata de si vos querés que se te pase muy rápido podés tomarlo con el estómago vacío pero acitromicina trata de tener yo te recomiendo que trates de tener algo en el estómago porque si no la mucosa del estómago se te va a hacer mierda así la acitromicina es muy fuerte tanto así que el tratamiento es un comprimido cada 24 horas durante 5 días y nada más y ahí se termina el tratamiento por eso ustedes van a la farmacia a comprar acitromicina y la caja viene con 5 nada más 5 pastillas es el tratamiento así que y es como que si le pedís más cajas es como que te miran medio de costado te dicen bueno ya tráeme la receta porque una caja te puedo vender sin que me traiga la receta pero dos cajas es como que bueno entonces el alergista se especializa entonces en eso determina alergias ambientales alergias alimenticias luego tenemos esto que le que le suena es transparente digamos se parece mucho al español que le suena esta esta palabra de acá el anestesiólogo muy bien anestesiólogo ustedes saben que encontré tengo que averiguar más al respecto que hay diferencia entre anestesiólogo y anestesista no es lo mismo el anestesiólogo es como que sigue adelante en la carrera de anestesiología es como que tiene no sé bien como y el anestesista hace su trabajo estudió para eso pero es como que el anestesiólogo no sé me dijeron como que hay una carrera de anestesiología que va más allá de lo que uno aprende para aplicar la anestesia en un quirófano donde sea necesario tengo que averiguar bien porque no conozco ningún anestesista o anestesiólogo pero es la diferencia que yo encontré bien aparte en inglés se pronuncia es jodido para pronunciar anesthesiologist es jodidicio anesthesiologist esa TH es una Z una Z suave anesthesiologist no les voy a pedir pronunciación igual no se preocupen en esta en esta materia no no en el programa no está contemplado la parte de 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 pronunciación ni de fonética ¿sí? luego tenemos eh cardiologist esa también es eh transparente cardiologist el especialista es eh cardiología el cardiólogo el cardiólogo ¿en qué órgano se especializa primeramente? se especializa en el corazón en el corazón y también en la circulación ¿sí? se especializa como órgano en el corazón y aparte de eso se especializa obviamente también en la circulación sanguínea eh luego tenemos chiropractor ahí está el que yo les dije que es especialista en espalda se lo conoce como quiropráctico solamente a diferencia del eh del quinesiólogo a diferencia del traumatólogo del reumatólogo y ellos se especializa solamente no trata otra cosa que no sea cuello y espalda el quiropráctico eh el quiropráctico solamente se especializa en cuello y espalda generalmente cuando uno va a una sesión de quiropraxia que es la la especialidad quiropraxia como suelen manejarse el quiropráctico con un dolor de espalda generalmente eh obviamente uno en la camilla espalda hacia arriba obviamente y ellos manejan toda la parte de eh musculoesquelética en las vértebras con manipulación obviamente del tejido musculoesquelético eh con las manos es una mezcla entre masaje la quiropraxia es una mezcla entre manipulación eh de vértebras mediante masaje y con movimientos este digitales o sea de los dedos ¿sí? eh como que algunos dicen te acomodan las vértebras bueno es mucho decir te acomodan las vértebras ¿no? porque tienen este es jodido pero si te hacen ese tipo de manipulación de tejido y todo eso bien obviamente no solo espalda sino también cuello por las vértebras cervicales ¿no? que hay ahí cerca del cuello bueno ¿a quién no le han dolido la la parte cervical ¿no? a veces por mala postura a veces por mirar mucho así ¿no? o por estar mucho así bueno luego de chiropractor tenemos otro muy sencillo dentist muy sencillo dentista ¿sí? nombre oficial nombre oficial odontólogo dentista es de entrecasa ¿no? dentista de entrecasa odontólogo bueno luego otro muy parecido transparente dermatologist dermatologist el especialista en piel dermatologist así que bueno bien entonces dermatologist el especialista en piel una de las características de la dermatología es que tiene la triste la triste realidad de tener de los ademecums más caros que hay en el mercado de los remedios que si no tenés si no te lo dan con descuento o si tenés la suerte de tener una obra social que te cubra digamos el 40% como la mayoría hace ahora sale muy carito un pomito de un pomito un pomo lo que se considera un pomo grande 30 gramos o más te puede estar saliendo arriba de las dos lucas y media más o menos de acuerdo y si trae corticoides peor y aparte ustedes saben que con los corticoides hay que tener excepto los corticoides orales como me dijo a mí la doctora que me atendió que fue la que me dio los medicamentos para la alergia me dijo los únicos corticoides que no actúan por depósito o sea que no quedan depositados los restos vamos a decir en en la parte renal porque ustedes saben que corticoides se deposita una parte queda en en la zona de los riñones es muy jodido el uso de corticoides por eso no hay que hacer abuso de los corticoides ¿sí? los únicos corticoides que no actúan por depósito son los corticoides orales ¿sí? todos los demás los que son pichicata por crema o todo eso todos los demás una parte mínima o no sé cuánto más termina siendo eliminada vía los riñones y si uno tiene una pequeña insuficiencia renal en cualquier grado quizás haya parte de ese corticoide que no pueda despedir lamentablemente ¿no? así que bueno por eso hay que ser muy cauteloso con los corticoides sean orales o no pero sobre todo con los que son tópicos ¿no? o los que son por pichicata como digo que son los más fuertes y los más rápidos los de inyección vía intramuscular pero bueno entonces dermatólogo luego tenemos una especialización de la ginecología un médico que hizo una especialización a un postítulo un ginecólogo que hizo una especialización a un postítulo el fertility specialist fertility specialist ¿sí? el especialista en fertilidad que como dice acá la descripción y acá sí me voy a voy a ir a la descripción dice que ayuda a las personas people people quiere decir gente o personas ¿sí? people quiere decir gente o también es el plural de personas entonces lo podemos traducir como gente o como personas ayuda a las personas que tienen have es el verbo tener ayuda a las personas que tienen dificultad difficulty getting pregnant pregnant solo quiere decir embarazada y getting pregnant quiere decir quedar embarazada o vieron cuando van en pareja que le dicen quedar embarazados cosa que yo siempre lo miro como de costado la que queda embarazada de la mujer en realidad el hombre bueno el hombre posibilita en una primera instancia digamos y después hay comportamientos variables no voy a entrar mucho en el tema pero bueno pero es verdad que queda embarazada la mujer y la que lleva el bebé la mujer el hombre acompaña y hasta cierto punto porque hay algunos que ni te acompañan ni a la primera cita con el ginecólogo así que nada claro un momento que voy a desenchufar el celular muy bien me fui a california y vine así que bueno voy a ponerlo en silencio si no me jode muy bien entonces como dijimos si tal cual dijiste vos la mujer como por eso cuando dicen están embarazados le dicen a la pareja bueno si pero en realidad la que la que se banca todo es la mujer y ni hablemos del parto empezando con las contracciones ya y ni hablemos de un dolor más fuerte todavía que el de las contracciones que es el del parto los dolores del parto obviamente hablo de oído cuando hablo de esto no 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 tienen idea profe es algo que no se puede explicar no 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 es algo no 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 te puedes no sé no sé si las chicas comparten lo mismo que son pero no puedes no los hombres no nos podemos ni imaginar ni siquiera el dolor de las contracciones nos podemos imaginar eh así que bueno pero por eso miro del costado cuando un doctor o una doctora dice ah están embarazados bueno ponele si yo diría la que está embarazada no si yo tuviera señora le diría si la que está embarazada es mi señora yo no yo aporté algo al principio y bueno sigo acompañando siempre y voy iría siempre cuando ella me dejara me dejara porque hay mujeres que he escuchado de mujeres que no quieren que las acompañen al ginecólogo ese es otro tema ahora cuando veamos la palabra siguiente yo le voy a contar algo sobre mi mamá al respecto eh bien entonces especialista en fertilidad fertility specialist ayuda a las personas que tienen dificultad para quedar embarazadas si es un tema muy complicado porque los tratamientos de fertilidad son carísimos son carísimos me han dicho se ha reconocido en obras sociales y las obras sociales que lamentablemente las obras sociales que lo reconocen eh cubren poco cubren poco porcentaje si así que bueno abajo tenemos the fertility specialist tenemos la palabra también muy similar a la de español gynecologist gynecologist en inglés es gynecologist como estábamos hablando recién gynecologist eh es el ginecólogo la ginecóloga si es un médico o una es un doctor o una doctora que se especializa en los en el tratamiento cuidado en el cuidado y el tratamiento de los posibles desórdenes que pueda llegar a tener o disfunciones también patologías que pueda llegar a tener el sistema el aparato reproductor femenino también no solamente desórdenes disfunciones o patologías sino también el cuidado y tratamiento correspondiente por eso los ginecólogos perfectamente pueden ser obstetras y especialistas en fertilidad este la obstetricia es una parte nada más de todo lo que puede tratar el ginecólogo si ginecología es un espectro más amplio todavía y especialista en fertilidad una vez que ustedes se reciben para ser especialista en fertilidad primero tienen que recibirse de médico después hacen la especialización en ginecología y obstetricia una vez que terminan de aprobar la especialización tienen que hacer los dos años de residencia en el servicio ¿no? y con todo lo que eso implica en Argentina las residencias que son 48 por 48 como le dicen a veces son dos días seguidos de residencia por dos días libres pero esos dos días libres uno quiere irse a dormir los dos días pero no tiene que seguir con los casos de estudio que le mandaron los jefes de plato bueno a veces hay que hacer el seguimiento así que bueno y son dos años de residencia en el segundo año te permiten atender algunos pacientes en el servicio de acuerdo como el jefe del servicio vea que estás depende en el hospital de clínica generalmente hay especialidades donde te atienden en turnos programados a veces residentes del segundo año los que ya se están por recibir así que eso pasa también en en la parte de clínica médica y en otras y en dermatología también bueno ginecologist ginecólogos bueno mi mamá tenía un tema con los ginecólogos porque ella escena cuando yo era era chiquito ¿no? pero ya tenía memoria de las cosas yo por ejemplo la acompañaba terminaba de ir a una consulta médica yo y mi mamá iba a sacar turno con para ginecología iba le decía si me da turno para ginecología le decía la empleada bueno el turno el el próximo turno más antes que tengo dice es con la doctora fulanita de tal me dice no 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 quiero ginecólogo no ginecóloga mi mamá tenía una cosa que no se atendía con mujeres en la parte de ginecología ella tenía sus cosas mi viaje era muy especial pero mi mamá fundamentaba esto de que no quería que la atendiera ginecólogas o que decía que la mujer la doctora ginecóloga la mujer cuando atiende cuando hace los exámenes de ginecología es un poquitito más bruta a veces para atender que claro porque total pero tendría que ser más consciente la mujer tendría que ser más consciente hola justo apareció un cámara mi gordo es verdad a mí me ha pasado y sí la mayoría opinamos eso los hombres somos como un poquito más cuidadosos pero hay algunas médicas que vos decís para vos no sos mujer no te das cuenta que te lastiman pero bueno así te la entiendo mi mamá era una de esas entonces me he encontrado con cada caballa dice no pasa que le quedó ya la idea de cuando yo era muy chiquito no obviamente en ginecología pero cuando yo era muy chiquito se encontró con una con una extracción extracciónista con una extracciónista que me estaba sacando sangre y en un momento no sé qué pasó con la con la jeringa y con la aguja no sé qué pasó si la levantó o no sé qué movimiento hizo en un momento mi mamá ve que la jeringa deja de extraer sangre y ella sigue y a mí me empezó a agarrar un ardor ahí en la zona esa imagínate ahí mi mamá se puso obviamente la cabeza le está sacando aire aire dice frená ya porque le da y yo estaba ahí así era de contra maricón de chiquito cuando me tenían que sacar sangre me arde me arde me arde ahí dejó dice y después cuando llegué a facultar conté una vez esa esa anécdota y una de las profesoras no me acuerdo quién fue de las que tienen ustedes en la carrera me dice menos mal menos mal que no se dilató mucho en el tiempo porque mucho aire en las venas durante cierto tiempo puede producir paro y no la contás pero tiene que pasar no sé cuánto tiempo desde que ingresó el aire no es que apenas te ingresa el aire en la vena pero bueno menos mal que estaba tu vieja o que tuviste un dios aparte no sé así que bueno entonces mi vieja quedó con eso ya con ese chip en la cabeza viste entonces todo era aparte que era hipocondríaca mi vieja tenía el combo completo bueno massage la que sigue acá abajo massage therapist o sea tiene que ver con es un especialista en esto el arte y la ciencia del masaje el masoterapeuta muy bien no sé si alguna vez fueron al consultorio de un masoterapeuta yo tampoco tiene que ser un muy buen profesional porque si no en vez de relajar los músculos directamente te te los jode más después tenés que andar justamente con diclofen A75 pridinol bueno cada uno cada 12 horas bueno massage therapist masoterapeuta bien seguimos esta palabra que no se parece en nada al español midwife si yo tengo que traducir literalmente midwife por como se forma la palabra es un compuesto mid quiere decir el prefijo mid m-i-d quiere decir medio ¿no? y wife en inglés w-i-latina-f-e quiere decir esposa media esposa no es que hay un médico que llame medio esposa midwife es en estados unidos por ejemplo que es la a lo que se refiere este pdf pero acá en argentina también está el midwife es una enfermera que está certificada y capacitada es como un postítulo que tiene y que ayuda en en el parto está presente en el momento del parto es una enfermera que está presente en el momento del parto ayuda al médico encargado al obstetra ayuda al médico y también ayudan al postparto en el caso de estados unidos son enfermeras que tienen que tener hecha la licenciatura y el postítulo de partera o sea en estados unidos primero tenés que estudiar la licenciatura porque allá no existe la tecnicatura no hay un intermedio allá directamente vas a la licenciatura y después de recibida podés estudiar el postítulo para partera para estar presente ayudar y asistir a los tetra o si es de emergencia hacer vos hacer vos la persona que trae al bebé al mundo pero bueno es un postítulo la traducción es partera y en argentina sé que también hay hay enfermeras que tienen ese título también o que igualmente pueden ayudar están capacitadas y certificadas para ayudar a la obstetra en la sala de partera en el momento ese que después si empiezan trabajan en la parte de como se dice en la parte de neonatología también son enfermeras en la parte de neonatología así que seguimos otra palabra transparente naturopath naturopath naturopata es el especialista en naturopatía es una especialidad media vista de costado por la ciencia occidental digamos ¿no? ¿por qué? porque el naturopata nunca te va a recetar drogas farmacológicas ¿sería como un médico homeópata? ¿algo así o no? es así porque no te va a recetar drogas farmacológicas te va a recetar todos esos remedios todo eso que vos podés encontrar en en tiendas naturistas que son que vienen en cápsulas o en pastillas todo pero que no son drogas por ejemplo ajo en polvo para la circulación ¿cómo se llama esto? también para inducir el sueño valeriana por ejemplo para inducir el sueño o vitaminas cosas naturales complejos vitamínicos claro y también nunca te va a derivar a un cirujano porque no derivan no recetan ni derivan para cirugía nunca te van a mandar a cirujano no creen en la cirugía porque lo consideran algo extremadamente invasivo si algunos utilizan aparatología ¿no? para para sus tareas por eso la medicina tradicional occidental los miran de costado es como que no te recomiendan ir ahí salvo que el propio médico también sea naturópata sea recibido por ejemplo en la uva pero también sea naturópata ¿no? como para tener una base y para que no le digan usted está ejerciendo legalmente me dicen no yo soy médico ¿no? por eso es que algunos estudian primero medicina y después van a naturopatía para que no para que no les quiten la materia sí bueno esa de naturópata tenía lo que yo tengo no tenía nada lo que yo tengo de arquitecto una una unión pata de verdad nunca te recetaría anfetaminas esa la joda ni barbitúrico que ya casi no se llaman así por el nombre pero bueno bien luego tenemos ya habíamos dicho el especialista en todo lo que es el sistema nervioso central neurologist neurologist para todo lo que es el sistema nervioso central el neurólogo bien ya falta poco y ya terminamos el que sigue obstetrician recién estábamos hablando de obstetrician obstetra si obstetra generalmente la labor del obstetra se limita quizás eh a ver se limita la mujer cuando está embarazada y quizás el posparto un tiempo pero después ya no algunos son ginecólogos también así que si se pueden ocupar mucho tiempo después del posparto pero pero generalmente obstetra es pre y post parto obstetrician el obstetra entonces o la obstetra bien luego tenemos occupational therapist el terapeuta o terapista ocupacional es el médico que por ejemplo cuando uno ha tenido un accidente o tiene algún tipo de discapacidad o tiene alguna alguna condición como por ejemplo algún trastorno del espectro autista eh ustedes van a ver que hay muchos terapistas o terapeutas ocupacionales que eh están eh encargados de eh niños o personas que tienen algún tipo de TEA de trastorno del espectro autista y lo sacan adelante muy pero muy bien eh también eh se encargan de cuando uno ha tenido alguna alguna condición o alguna patología alguna lesión que le imposibilita regresar inmediatamente a sus tareas normales de todos los días o a su entorno laboral de forma inmediata ellos se especializan juntamente con kinesiólogos y con otros especialistas en que esa parte del cuerpo que nosotros tenemos o que tuvimos comprometidas y que de a poco ellos van empezando a o sea nosotros vamos con la ayuda de ellos a volver nuevamente a poder qué sé yo eh volver a tener por ejemplo volver a la vida normal a veces se necesita para eh los autocuidados ¿no? cuidados sanitarios a veces eh juntamente con los kinesiólogos y los fisioterapeutas también están ellos ¿sí? depende también del nivel eh cognitivo del paciente eh hay un porque hay muchos terapeutas eh ocupacionales que trabajan con gente que tienen eh discapacidades motrices ¿no? y entonces ahí hay un conjunto de especialistas no solamente el terapista ocupacional sino también como les dije eh fisiatras fisioterapeutas kinesiólogos actuando ¿sí? hay muchos que actúan en consultorios interdisciplinarios que tratan todas esas patologías ¿sí? y sobre todo ahí al lado del hospital de niños en capital de la casa cuna perdón ¿sí? el que está en barracas en Montes de Oca al lado van a ver que hay una casa terriblemente grande que es Vitra ¿sí? bueno ahí hay un montón de psicólogos psiquiatras bueno psiquiatras son psicólogos terapeutas ocupacionales fisioterapeutas ¿sí? bien luego tenemos otra de las especialidades que vimos oncologist oncologist el oncólogo ¿sí? oncologist bien especialistas y en tumores y en otras enfermedades neoplásticas ¿sí? vamos vamos al siguiente otro que también es transparente ophthalmologist 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 el ophthalmólogo más conocido de entrecasa como oculista ¿sí? bien lo bueno es que en capital en capital federal hay por lo menos dos o tres hospitales que son están especializados en oftalmología el más conocido de ellos en capital es el santa lucía no es el único pero es el más grande de los dos o tres que hay después está la gleise y otro más que no me acuerdo eh lamentablemente el servicio de santa lucía está muy limitado por el tema de la pandemia están dando turnos muy espaciados y las guardias eh se tarda bastante en atender pero bueno las guardias siguen funcionando eh ahí se siguen dando turnos pero por esto de la pandemia están muy espaciados vamos a ver si se normaliza dentro de poco bien luego tenemos que ya lo he marcado el pediatrician el pediatra si que generalmente en mis tiempos hace mucho cuando yo era nene el pediatra le dijo a mi mamá eh tráiganlo el pediatra hasta los 11 años después no lo lleve más al pediatra llévelo al médico clínico directamente hoy en día me dicen que recomiendan edades más elevadas para dejar de ir al pediatra hay pediatras en el servicio de adolescencia en los hospitales hasta los 18 hay médicos que dicen que hasta los 25 años se es adolescente bueno si alguna de ustedes tiene menos de 25 entonces pueden pedir consulta con el pediatra no creo pero bueno van a ir al servicio de adolescencia ¿sí? de pediatrician entonces pediatra vamos a los últimos cuatro tenemos el physical therapist physical therapist el fisioterapeuta fisioterapeuta que es uno de los que ayudan a regenerar el movimiento del cuerpo cuando uno vuelve de una lesión ¿no? o de algo que lo ha dejado muy jodido como para volver a tener al toque digamos el movimiento normal en alguna parte del cuerpo cuando venimos de una operación o de una lesión en la rodilla en una articulación ¿no? hombro codo rodilla entonces generalmente cuando nos dan sesiones puede ser kinesiología pero también sesiones de fisioterapia y fisioterapia donde están los fisioterapeutas ¿sí? a veces con aparatología a veces no dependiendo del caso ¿sí? a veces dependiendo si también la terapia es para músculo a veces se requiere estimulación muscular a veces te dan electroestimulación obviamente la corriente es chiquita comparada a la corriente que se puede sentir o que puede haber por ejemplo en un electrocardiograma o en un electrocardiograma de control ni se siente si hay algún tipo de yo estuve la vez que estuve la última vez que estuve en un electrocardiograma de control que me pusieron arriba de una cama todo parecía que me iban a tomar declaración que me iban a pasar corriente ¿qué me van a hacer? no, no, no es un ecocardiograma de control un detector de mentira más o menos claro entonces bueno ahí me di cuenta de cierta volvieron confirmaron lo que yo le dije que tenía yo tengo desde adolescente una patología en el corazón que es en la válvula mitral y ahí dijeron ah es verdad usted no nos mintió acá sale en el electro que tiene la válvula mitral ah muy bien un prolapso así que tengo que tratar de que la válvula mitral no o sea el médico me dice trata de que no se te calcifique me dice así me lo tiró sin anestesia me dice ¿no? cuidate porque las patologías de las válvulas aunque no son insuficiencias totales ¿no? las insuficiencias valvulares también se te puede hacer alguna lesión reumática cardiológica o sea que se a ver ¿qué es esto? ¿para qué se recetan los beta bloqueantes? para bloquear los canales de calcio y que no se termine calcificando todos los residuos ¿no? que quedan ahí y que no se eliminan por la mala funcionación bueno funcionaban por favor por el mal funcionamiento es como yo tuve una alumna que una vez le mandé un mensaje porque no había recibido su parcial y me dijo profe espere espere un momentito ahora le mando un parcial espere que estoy terminando de hacer la cenación bueno así me dijo estoy haciendo liviano para no exponerme a la engordación bueno todo bien ¿se acuerdan? bueno todo hemos usado pero esto me salió sin querer así que bueno es entusiasmo vamos a ver así que bueno beta bloqueantes espero que nunca tengan que usar pero bueno si lo tienen que usar traten de conseguir con obra social o con descuento porque salen demasiado caros y los buenos salen más caros así que bueno debajo de este fisioterapeuta podiatrist ¿cómo se le dice el especialista en el pie? podólogo el podólogo muy bien la uva tiene una muy buena carrera de podología no sé si sabían que en la uva se puede estudiar podología es una carrera corta creo que son dos años pero es muy buena carrera por eso siempre los podólogos que estudian en uva ponen el cartelito abajo entre comillas entre paréntesis podólogo uva matrícula tarde ayudan mucho cuando a uno se le declara la diabetes y el pie diabético hay que tener muchos cuidados entonces ellos uno de los cuidados que dan es para el pie diabético no es exclusivo de pie diabético pero sí brindan cuidados al pie diabético debajo qué especialidad qué especialidad que tenemos acá psychiatrist el especialista nunca bien ponderado en salud mental la derivación al psiquiatra muy rara vez te la da el médico clínico y más comúnmente te la da quién a ver primero el médico clínico después te lo pasa antes del del psiquiatra cómo está el otro ay se me fue el nombre quién me ayuda chica él empieza con sí también igual que psiquiatra pero sí cómo se llama el médico el psicólogo ahí está el psicólogo el psicólogo bien psiquiatra una de las pocas una vez me dijo un psiquiatra una de las pocas poquísimas o únicas no me acuerdo cómo me dijo así me dio a entender eso especialidades en la medicina donde tratamos patologías que en el 98% de los casos son crónicas y no tienen cura solamente podemos tratarlas para que tengan el paciente tenga una buena calidad de vida o tratar de me lo dijo él o sea así como diciendo o tratar de taparlas si se puede tapar en el sentido de que no se note mucho y que la a ver y que el paciente no sienta los síntomas de la enfermedad de la patología no se sientan tanto en la vida del paciente y de la familia es muy jodido es muy muy jodido la psiquiatría los remedios los medicamentos para psiquiatría son muy jodidos son muy jodidos bueno y por último una de las especialidades que se estudia en facultar radiologist el radiólogo ¿sí? el radiólogo radiologist ¿sí? cuyas prácticas actualmente se están haciendo en el hospital Fernández ¿sí? las profesoras hacen con los alumnos las prácticas no en el clínica sino en el Fernández ¿sí? así que capaz que si ustedes tienen que ir por alguna razón al Fernández capaz que se encuentran con los practicantes de radiología de facultad ¿sí? también y en algún otro también pero no me acuerdo en dónde creo que es en uno que está en la calle en la avenida Martín García en La Boca no es el Argeriche ese no pero no me acuerdo ahora cuál es ese no pero en el Fernández yo sé que se están haciendo prácticas así que bueno bueno ¿alguna pregunta o duda que hayan tenido de algo de lo que vimos aquí? ¿que quieran preguntar? ¿ninguna? no profe no muy bien las otras alumnas Janet Lili ¿alguna pregunta? ¿alguna algo que quieran preguntar o saber? ¿alguna duda? el examen es el la semana que viene ¿no? el viernes que viene el examen es el viernes que viene así que como yo les dije no nos vamos a conectar directamente les voy a mandar el pdf y ustedes lo van a hacer ¿sí? lo van a editar y me lo van a mandar le van a poner abajo el nombre apellido nombre apellido la comisión o sea segundo año segundo cuatrimestre enfermería turno mañana y el dni ¿sí? esos datos nada más aparte obviamente del documento perdón del documento .doc o .docs editado ¿sí? cualquier duda igualmente me pueden preguntar cómo lo harían en un examen presencial ¿sí? no hay problema bueno listo bueno bueno les deseo un buen fin de semana ¿sí? que pasen un lindo fin de semana con su familia con sus bendiciones con sus perritos con sus gatitos con quien o quien con quien lo tengan que pasar vamos a decirlo así así que bueno un abrazo un saludo muy grande desde acá así que bueno gracias profe genial cualquier cosa le preguntamos perfecto chau Janet tiene algo chau hasta luego Janet tiene algo para decir no decirme Janet ah no me cerró el micrófono bueno este bueno nos vemos entonces hasta luego hasta luego chau profe chau 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 Gracias.